de hablar justamente este fin de semana. Son además unas imágenes muy impresionantes. Si hay niños por ahí, tápale los ojitos. Fue el ataque de un tigre a su domador en un circo aquí en México, exacto, aquí en el estado de Sonora. Vamos a ver la idea de mucho de qué hablar justamente este fin de semana. Son además unas imágenes muy impresionantes. Si hay niños por ahí, tápale los ojitos. Fue el ataque de un tigre a su domador en un circo aquí en México, exacto, aquí en el estado de Sonora. Vamos a ver la historia completa, qué fue lo que sucedió. Les repito, son imágenes un poquito fuertes, así es que recomendamos discreción. Vamos a ver. Sucedió en Lechojoa, Sonora. Es el circo de los hermanos Suárez. Además del tradicional show de caballos, payasos, acróbatas, hay show de tigres. Él se hace llamar Tarzán Boy. Es Alexander Crispín, de origen estadounidense. Trabaja con tigres de bengala desde hace varios años, siempre con un control total del acto. Pero este fin de semana algo sucedió. En pleno espectáculo, mientras el domador de 35 años realizaba su número, uno de los tigres se abalanzó hacia él, provocando el pánico entre los espectadores. De inmediato el personal del circo intentan quitárselo de encima, pero fue inútil. Alexander fue trasladado a una ambulancia a un hospital, pero falleció horas después víctima de la pérdida de sangre provocada por las múltiples mordidas. El animal fue sacrificado. Para nuestro día, Gerardo Soriano. Oye, no, 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 no. Qué tal, trajiquísimo, ¿ah? Mira, te voy a decir una cosa, es un tigre. Sí, no podemos olvidarnos de salvaje. Tienes a un tigre salvaje. Ahí, en los circos, perdón, pero tiene a los animales en pésimas condiciones.